Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá Feliz día, feliz día mamá, feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá, oh cada día te quiero mamá Feliz día, feliz día mamá, feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá, oh cada día yo te voy a amar Feliz día, feliz día mamá